Richard. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de darte la palabra a Rafael, quería recordarles a todos que esta sesión está siendo grabada y se envía posteriormente a sus correos y que en la parte derecha de sus pantallas podrán encontrar la sección de preguntas donde pueden consignar todas sus dudas y al final Rafael va a ir a responder cada una de sus preguntas. Ahora sí, Rafael. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Quería confirmar que ya estuvieran viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, sí se está viendo. Perfecto, perfecto. De nuevo, muchas gracias. Buenas tardes a todos o buenos días dependiendo de donde se encuentren hoy. Primero que todo, les agradezco por registrarse, por acompañarnos hoy en este webinar y por su interés en las soluciones de comunicación visual que ofrece OneLand. Espero de verdad que la información que compartiremos hoy sea a su interés y que tenga una aplicación práctica en sus proyectos, que es lo que todos queremos. El tiempo en este tipo de encuentros es corto, así que lo que esperamos es que el paso a seguir es que estemos en contacto con ustedes para proveerles información más detallada e incluso que puedan probar la solución a través de nuestro programa de demostración. Bueno, finalizando la presentación, vamos a hablar un poco más de esto y en el momento en que en que llegue a la parte donde les podemos proveer unos trial, unas un para que tengan un tiempo de prueba de las soluciones. Ahí lo tocamos, digamos, más detalladamente. Como les dije, el tiempo es corto, así que manos a la obra. Vamos a proceder. Espero de nuevo que sea de mucho interés para ustedes. En algunos temas voy a pasar un poco rápido y es porque en algunos slides más adelante voy a tocar más detalladamente la información. y es con el fin de optimizar el tiempo. Como les dijo Richard, pueden ir anotando sus preguntas, que luego al final siempre tratamos de dejar un tiempo prudencial para ir respondiendo a las inquietudes que tengo. Bueno, rápidamente vamos a ver la agenda de webinar de hoy. Vamos a ver qué es y cuáles son los beneficios de la cartelería de señalización digital. Vamos a hablar un poco de la compañía, de lo que es Uniguest OneLand. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación real de OneLand en diferentes verticales del mercado. Luego entrando ya en materia, vamos a ver cómo es que funciona una red mixta de cartelería digital y puntualmente la de OneLand. Y a desglosar cómo, qué es lo que entrega la red mixta de OneLand. Comenzando por el software principal, que en el caso nuestro lo llamamos CMS o Content Management System. Luego veremos qué es System on Chip y cómo funciona el licenciamiento de OneLand para SOC o System on Chip. La parte de Reproductores o Players, que en nuestro caso los llamamos NTB o NetTop Box. La emisión de contenidos en nuestros sistemas de agendamiento de salas, llamado Reserva, y en pantallas de tamaño pequeño o Lean One Táctiles, que las llamamos Add. Luego veremos un poco de cómo es la integración de las soluciones de OneLand con terceros para aplicaciones especiales. Una novedad que tenemos precisamente hoy saliendo del horno con Uniguest y OneLand. Les vamos a presentar al equipo de OneLand en Latinoamérica, que es precisamente las personas en cada región a quienes ustedes pueden contactar por el tema de precios, de información más detallada y lo que hablaba hace un ratito del programa de demostración. Finalmente el tiempo que dejamos para preguntas y respuestas. Vamos entonces a ver brevemente qué es y cuáles son los beneficios de la cartelería digital. Esto puede ser más extenso, pero la descripción más básica y creo yo que más vicente es lo que les está apareciendo a ustedes en este momento en pantalla, es la comunicación visual mediante el uso de contenidos digitales, multimedia emitidos a través de dispositivos de visualización. Ahí incluimos pantallas, monitores comerciales, proyectores, pantallas de led directo, etc. Básicamente la cartelería digital vino a reemplazar o sustituir a los carteles tradicionales de papel, tela o sintéticos. Por eso es que mucha gente también la conoce como cartelería dinámica o señalítica o señalización dinámica para diferenciarla de la forma tradicional, que era puramente estática. A puntualizar la cartelería digital siempre incluye un hardware y un software y la cadena de alguna manera está en una punta, en una esquina, lo que es el software principal de creación y administración de los contenidos y en la otra esquina el dispositivo de visualización y en medio siempre tenemos un reproductor que puede ser físico como reproductor externo o puede ser un reproductor embebido que es básicamente lo que vamos a ver en el desarrollo del tema de hoy. Beneficios. Pueden ser más. Estos son los beneficios, digamos, más claves. Luego se podría discutir un poco más si se quiere, pero esto digamos que es los beneficios más tangibles del uso de la cartelería digital. Comenzando por el social, acá no hay que extenderse demasiado realmente siendo un tema tan importante, pero hoy no merece la pena, digamos, que nos extendamos mucho, más que decir que el hecho de no usar papel ya supone un ahorro ecológico muy importante. y el hecho de no usar papel ya devuelve un montón de procesos en esa cadena, comenzando por la tala de árboles y demás, así que el beneficio social es real y es tangible. Hablando ya puntualmente del tema marketing o marketing y retail, son muchos los beneficios. Lo que es el material y las promociones llegan de forma rápida. Los cambios son instantáneos y de acuerdo con los parámetros del mercado y el acercamiento a los consumidores. La administración que se hace remota mediante la nube permite colaboración entre las partes y que el mensaje siempre llegue en tiempo y forma, que llegue de una manera oportuna. Esto, para cualquiera que esté del lado del departamento de mercadeo, de la agencia de publicidad, encontrarse con soluciones de cartelería digital es realmente, sin exagerar, diría yo, el santo grial de la comunicación, porque siempre que hay una campaña, sobre todo cuando se presentan cambios, es un dolor de cabeza cuando se maneja de la manera tradicional, porque los cambios no pueden ser inmediatos. Tengo que pensar en el diseñador, luego en hacer una maqueta, luego en hacer una plancha, todo el proceso que involucra la impresión. O sea, es un tema que es costoso y en tiempo demanda mucho, mientras que hoy con los sistemas de cartelería digital profesional, si tengo que lanzar una campaña de hoy a mañana, se lanza de manera inmediata, incluso cuando ya el sistema está funcionando, sin exagerar, me atrevo a decir que en minutos se puede estar lanzando una campaña a múltiples puntos que estén dentro de la misma ciudad, del mismo país o por fuera. Para el consumidor, hay muchísimos beneficios, pero lo más importante es que hay una experiencia multicanal que le ofrece a uno como cliente o como comprador es una experiencia, digamos, inigualable, porque normalmente cuando vamos a un supermercado, a un shopping o pasamos regularmente por los mismos sitios, nos acostumbramos tanto a la cartelería estática que llega el momento en que es invisible para nuestros ojos. Perdemos interés, pero cuando hay contenido enriquecido, hay colores, hay movimiento, hay video, eso me llama a mí la atención y aparte es un método que me entrega más información de lo que yo estoy buscando. Como la cartelería digital se puede integrar con sistemas de ubicación, lo que llamamos nosotros comúnmente como way funding, lo que encontramos regularmente en los shoppings, para ubicarnos donde estamos y cómo llegar o en los edificios, también puede integrarse con códigos QR para encontrar mayor información de los productos, puedo tener experiencias interactivas y demás, es un beneficio tremendo porque estoy recibiendo mayor información de lo que busco, mayor información del espacio en el que estoy. Y los beneficios económicos, pues ya lo tocaba yo inicialmente en la parte del marketing y es siempre a largo plazo con la cartelería digital, hay un ahorro sustancial en lo que respecta sobre todo al tema de cambios y campañas, comparándolo contra lo que es impresión sobre todo. Y aparte hay estudios, sobre todo en el área de retail, que han demostrado que el uso de cartelería digital generan hasta un 40% más en ventas directas. Hoy también los sistemas profesionales de cartelería ofrecen activación condicional de contenidos o trigger que llamamos, entonces se puede dirigir un contenido puntual a un determinado grupo de personas en el momento, dependiendo de algunas variables que se configuran. hay aplicaciones especiales para lo que llamamos tableros de menú o menu board en los restaurantes para que sea una más fácil administración y hay muchas otras ventajas y beneficios, tanto para los proveedores de servicio como para los clientes. Así que resumiendo, la cartelería digital permite atraer, direccionar, informar, involucrar al cliente final, interactuar con el cliente, centralizar y administrar, que son temas bastante importantes y que vamos a desglosar más adelante. Vamos a hablar un poco de la compañía. OneLand es una empresa inglesa que está ubicada en Reading, en Inglaterra y está en el mercado desde hace más de 30 años. Fue fundada en 1988 y se ha dedicado solo a esto. Así que experiencia hay de sobra y su producción siempre ha sido en hardware y software para comunicación visual, para cartelería digital puntualmente. Este año ha sido muy importante para OneLand, sobre todo porque que se celebró, creo que fue el mes pasado, si no me equivoco, la venta del reproductor número 100.000, que es un número bastante considerable en reproductores físicos. Eso para la empresa, digamos, es un orgullo porque es una empresa con aplicación global, con oficinas en diferentes partes del mundo y esto alcanzar a vender hoy el reproductor 100.000 dice mucho de la empresa. El año pasado fue adquirida por un grupo, por la empresa Unigest, que es norteamericana y que resumiendo, Unigest está con un perfil en el mercado de hotelería con soluciones básicamente de kioscos, interactivos y soluciones de impresión. Todo pensado para hotelería. Así que para ellos haber adquirido OneLand fue muy importante porque a sus productos que ya tienen y a ese nicho de mercado tan importante les llegaron con soluciones profesionales de cartelería digital, lo que amplía mucho el poder de llegada al cliente final. En el resto, digamos, me refiero por fuera de Estados Unidos, seguimos manejando los productos de manera independiente, o sea que OneLand sigue siendo cartelería digital pero con seguridad vamos a llegar a un momento en que si tienen proyectos sobre todo porque muchas de estas cadenas de hoteles que se atienden con las dos marcas en Estados Unidos están en todas partes del mundo, si llegaran a haber proyectos con mucha seguridad vamos a poderlo integrar también en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Básicamente OneLand lo que provee como ya lo hemos mencionado varias veces es señalización digital con tres productos básicos que son el software o content management system, los reproductores externos o net top box y las soluciones de licenciamiento para system on chip y luego viene el sistema de agendamiento o reserva de salas con un producto que se llama reserva. Sé que hace poco hicimos un webinar dirigido solamente a los sistemas de agendamiento de salas así que hoy voy a tocar digamos tangencialmente el tema porque precisamente OneLand lo que permite es que en las pantallas de reserva de salas también se emita contenido y así que estos dispositivos quedan prestando un doble servicio ya lo vamos a ver más adelante. En los productos reserva tenemos las pantallas que en realidad son un sistema all-in-one que incluye hardware y software así que cuando un cliente compra de una pantalla de esta simplemente es configurarla con el servidor de correo y ya la tiene 100% funcional. El resumen de recursos de sala que simplemente es una pantalla que se puede instalar en la recepción de la corporación en la recepción de la universidad donde tengo el resumen de todas las salas si están ocupadas desocupadas qué actividad se está llevando a cabo ahí si se puede reservar o no y finalmente algo que se está pidiendo mucho hoy que antes no era tan necesario pero que hoy lo piden mucho es tener analíticos y reportes lo que le permite a las compañías y a las universidades tener un control total de sus ambientes y cómo se están usando las salas incluso hasta llegar a cosas tan detalladas como saber quién es la persona que más reserva salas pero que no se presenta y cancela las reuniones y se pueden tomar decisiones sobre el mismo software de bloquear esa persona por X tiempo o de no permitirle que reserva etcétera acá como había dicho al comienzo algunas muestras de lo que se hace todo esto son instalaciones reales que están hechas con OneLand en diferentes verticales así que estamos viendo aplicación corporativa tanto en VideoWall como en sistemas de WayFinding que era lo que hablábamos ahora para orientación tótems informativos esto es en educación al lado derecho estamos viendo un VideoWall bien interesante que más adelante vamos a tocar este tema puntual pero en este VideoWall que están viendo la solución es doble estamos combinando la cartelería de OneLand con los sistemas de control de VideoWall de DataPath aplicaciones convencionales de hotelería aquí tenemos el Conrad de Dublín Clayton y Hilton en Dublín también aplicaciones comerciales de todo tipo en esto vale la pena decir que OneLand tiene varios convenios globales con compañías entonces con mucha seguridad en cualquiera de sus países van a encontrar que si se hace una tienda van a pedir que la cartelería sea con OneLand acá también tenemos una combinación de una solución de OneLand con DataPath que luego la vamos a detallar para los clientes que nos estén acompañando de Perú este es un centro comercial en Lima que supongo que lo deben reconocer que está instalado es muy interesante porque acá hay pantallas LG hay pantallas Samsung hay diferentes tipos de displays todos funcionando con OneLand este es un punto importante el que vamos a tratar en esta diapositiva y es realmente qué es lo que hace que una cartelería sea profesional y sobre todo desde el punto de vista de lo que esperan los clientes porque para yo siempre lo digo y no es broma y es que la característica técnica sobre todo en Latinoamérica más importante para comprar un producto es el bolsillo ese tema de precios siempre está involucrado pero más allá del precio lo que el cliente quiere cuando compra un sistema de cartelería o le compra el servicio de cartelería a una empresa es que no falle eso es lo principal y ese hecho de que no falle involucra un montón de variables que vamos a tocar acá y que son muy importantes pero lo principal es que sea seguro y que sea confiable para que un sistema de cartelería digital se considere profesional que son pocos los jugadores en el mercado que tienen cartelería que se puede considerar profesional y OneLand es uno de ellos y OneLand dentro de esos yo me atrevería a decir que es de los más versátiles y pensando en lo que habla ahora de la característica de bolsillo también de los que ofrecen mejor balance en lo que entrega contra precio es este tema que el sistema de cartelería sea independiente a la marca lo que llamamos nosotros normalmente que sea agnóstico a las marcas o sea que se puedan generar redes mixtas hoy por hoy muchos fabricantes de pantallas tienen su propio sistema de cartelería y esto para facilitarle al cliente y obviamente en un tema comercial de vender más pantallas llega un momento en que para el cliente final puede ser interesante o puede convertirse en un problema si luego quiere integrar su software de cartelería con televisores convencionales o con una pantalla de led directo o con proyectores acá se puede generar un problema si ya tenía una marca determinada con su software propietario y luego quieren integrarla con otras cosas es muy importante tener en cuenta que el software permita generar redes mixtas de cartelería que la tecnología sea confiable y probada en cualquier tamaño de implementación hay software o sistemas en el mercado que son económicos y que andan pero que tienen limitación o sea que van a andar muy bien hasta una red de 10 15 o de 50 pero de ahí para allá se bloquean y empiezan a tener problemas entonces otra de las características que define que la cartelería sea profesional es que desde un reproductor hasta 10 mil sea igual de confiable que sea escalable entonces mi inversión no se pierde si yo porque mi tamaño de negocio lo necesita tengo una pequeña red de 4 de 5 de 10 pero luego quiero implementarla en todas las en todas las sucursales que no pierda la inversión que hice hoy por un lado y por el otro que tenga la seguridad de que esa solución se puede implementar hasta el número que yo requiera que ofrezca seguridad tema de hackeo tema de que no llegue cualquiera con un pendrive y empiece a proyectar o admitir el contenido que quiera este punto también es muy importante que permita la configuración de roles de administración sobre todo en algunos tamaños medios y grandes de implementaciones donde por dar un ejemplo rápido yo no quiero que la persona que me crea los contenidos sea externa o interna dentro de la empresa me los entreguen un pendrive o me los pongan en una carpeta compartida porque es un doble trabajo sino que le doy un acceso puntual a mi software de cartelería donde él llega se loguea y descarga el contenido luego tengo otra persona que revisa ese contenido y lo distribuye en las listas de reproducción que voy a tener y de esa manera yo puedo organizarme para que cada quien se loguee en el mismo sistema pero con unos permisos que solo le permitan ver lo que a él le interesa y luego tenemos super usuarios que pueden verlo todo y administrarlo todo hablando de One Land esto no tiene límite así que yo puedo generar y personalizar la cantidad que quiera de roles de administración y puedo tener concurrencia en los administradores o sea varios trabajando al mismo tiempo sin ningún problema otro tema muy importante y es que el diseño y la arquitectura de envío y actualización de los contenidos no sature la red hay sistemas que dicen que soportan hasta 800 o hasta 1000 reproductores pero cuando llega a los 200 o 300 ya la red murió porque el sistema con el que trabaja esto es muy técnico pero lo toco tangencialmente y es en el caso de One Land nosotros trabajamos con un sistema que se llama pool o sea que en realidad los reproductores van cada cierto tiempo que eso lo puedo configurar yo y a mirar si hay algo nuevo en el servidor para ellos si no hay nada nuevo se termina la comunicación y si hay algo nuevo solo trae eso nuevo y vuelve y lo carga en su memoria interna pero no es que el servidor esté todo el tiempo en comunicación con los reproductores saturando la red eso luego si queda tiempo si alguien está más interesado en saber cómo funciona le podemos enviar la información y finalmente ofrece opciones para implementaciones simples hasta aplicaciones complejas para video wall interactividad menu wars como lo decíamos ahora y demás una cosa importante a tener en cuenta es que hay muchas marcas de cartelería profesional que esto lo hacen modular entonces cuando yo quiero tener alguna aplicación tengo que pagar por módulos pagar por módulos en el caso de OneLand solamente hay algunos opcionales para cosas muy puntuales pero cuando yo compro mi CMS todo está embebido todo está ahí yo utilizo lo que necesite pero ya pagué por un servicio del que puedo sacar provecho en la medida que vaya necesitándolo acá rápidamente algunos de los clientes van a ver de esta lista hay muchos que van a estar en sus países en sus regiones que era lo que decía al comienzo y que vale la pena contactar porque en muchos hay acuerdos globales aquí ven varios que pueden ser este CMS es muy importante mencionárselos esta es una una red de farmacias de droguerías que está en Australia y que hoy por hoy es el sistema más robusto nuestro funcionando no creo que mientras se digo que puede estar hoy alrededor de los 10.000 reproductores con un software de servidor y garantizado que funciona al 100% es uno de los casos de éxito más interesantes que tenemos en términos de cantidad pero aquí pueden ver que hay clientes muy importantes que confían sobre todo algunas redes de bancos que son las más exigentes en términos de seguridad bueno ahora sí entramos en materia vamos a ver bueno llevamos media hora creo que estamos bien de tiempo vamos a entrar en materia esta imagen para mí siempre es muy importante y me gusta mostrarla porque acá se resume de una manera muy visual que es lo que es una red mixta de cartelería y yo siempre hago una analogía y es que todos estos que ustedes están viendo acá esta pantalla esta pantalla Tyson el reproductor Bryson todos estos son hijos de diferente mamá y este acá que es el CMS es un padre tan responsable que los reconoce a todos eso puede parecer un poco un poco gracioso pero yo sé que no se les va a olvidar y es lo que resume realmente cómo funciona un sistema de redes mixtas de cartelería de OneNet acá tenemos lo que llamaríamos en general como el software de servidor ese software de servidor puede trabajar con adentro de las pantallas LG adentro de las pantallas Samsung adentro de reproductores de la marca Bryson y luego en los productos puntualmente de OneLang que vamos a ver hoy también que son los reproductores externos o NetTopBox y la pantalla reserva y las pantallas ad acá está lo que acabamos de ver gráficamente un poco más organizado en términos de cómo vamos a abordarlo de acá para adelante primero vamos a hablar del CMS luego de System on Chip luego vamos a hablar de los reproductores NetTopBox y finalmente de las pantallas reserva y ad vamos allá entonces el CMS como les decía es el Content Management System es un software sofisticado es un software profesional la ventaja es que tiene una interfaz web simple e intuitiva así como la están viendo en pantalla y está desarrollada para que todo se haga ahí o sea la planeación cargar los contenidos diseñar los layouts o las plantillas la distribución la administración el monitoreo de los reproductores donde quiera que estén ubicados en el mundo todo se hace centralizado de acá acá es donde genero los permisos donde cualquier usuario con su contraseña puede entrar y trabajar con el sistema está organizado en bloques es muy fácil donde descargo las bibliotecas de contenidos luego donde armo las plantillas o los layouts eso lo vamos a estar viendo acá en el transcurso de la presentación usuarios como decía hace un rato delimitados con roles personalizados y múltiples usuarios concurrentes multilinguaje está en 14 idiomas y técnicamente lo que hace es que reconoce el idioma en el que está el browser y sobre ese idioma automáticamente despliega la interfaz tiene integración con directorio activo LDAP son muchas más cosas pero esto es lo más básico acá lo que están viendo en pantalla es el ingreso y cómo es la interfaz gráfica de la entrada acá se están viendo no sé si alcanzan a verlo ahí esta es la entrada al CMS nuestro de Latinoamérica que es cmslatam.onlan.com acá es donde nosotros les podemos dar un ingreso a ustedes quienes estén interesados y les podemos dar licencias en System on Ship de prueba y una prueba por algunas semanas para que puedan trabajar con el sistema en forma real y que las inquietudes que nos que nos que tengan y que nos comuniquen sean puntuales sobre el trabajo y que ustedes puedan ver qué tan simple es y cómo se desarrolla luego obviamente esto no lo dejamos solos hay un tema de entrenamiento básico pero pueden ver lo que les decía que son pestañas donde tenemos la parte de medio listas de reproducción donde se arman las plantillas o los diseños se hacen las programaciones que es qué día en qué fecha quiero que este contenido vaya y a dónde tengo la administración también de los reproductores etcétera esto digamos es para que se den una idea de cómo es visualmente la interfase tema comercial cómo viene o cómo distribuimos la licencia de content management system a diferencia de de otras marcas nosotros no cobramos o no facturamos por reproductor sino que viene el CMS la parte que vendría para el servidor con hasta una capacidad X para registrar reproductores eso lo hace muy práctico porque vienen grupos 25 50 100 150 y va creciendo y luego dependiendo del tipo de licencia se puede ir escalando como les decía yo hace un rato hacia arriba tenemos tres versiones básicas una que se llama CMS Live CMS Live es la única que tiene una limitación y es que solo puede llegar hasta 25 reproductores es muy económica en precio es para aplicaciones pequeñas entonces si yo voy a una tienda donde sé que solo tiene 5 sucursales y que nunca van a llegar a requerir más de 25 reproductores este es el producto con esto le soluciono de una manera práctica súper simple y económica en precio lo que sí es como vuelvo y repito si se pasaran de 25 ya van a tener que cambiar de aplicación o por lo menos adquirir otro CMS Live entonces siempre recomendamos que esta opción sea para cuando yo sé que nunca va a llegar a 25 reproductores el cliente luego ya venimos con dos versiones la CMS PA o PA y la CMS VM una la PA es con dispositivo físico que es para los clientes que no tienen un servidor entonces lo que les entregamos es un mini server que ya viene con el software embebido ya viene pronto para conectar y trabajar y esto viene en versiones de 50 100 150 como les decía hasta 250 reproductores máximo es lo que soporta cuando tengo más de eso o si el cliente tiene un servidor le va a ser más económico y más práctico ir al licenciamiento VM que significa Virtual Machine y aquí digamos que es bien básico la gente tiene su servidor tiene VMware instalado y ahí es donde se va a quedar la licencia nuestra CMS y luego se empiezan a registrar los reproductores entonces sobre esta máquina virtual es donde podemos tener hasta más de 10.000 players registrados con una sola licencia de servidor esto es básico es para entender cómo funciona la parte de creación y envío de contenidos entonces para nosotros lo que existe es un canal ese canal comprende todo lo que ven ustedes a la izquierda entonces es así de fácil un agendamiento muestra un layout o una plantilla esa plantilla está hecha de zonas en este caso tenemos en el ejemplo una dos tres cuatro cinco seis zonas más el fondo y las zonas están hechas de listas de reproducción en ese orden es que yo tengo los contenidos creo las listas de reproducción luego armo mi plantilla le digo qué listas de reproducción van a ir en cada zona luego hago el agendamiento y todo eso se considera un canal que es lo que finalmente yo publico para que lo tomen los reproductores que van a recibir ese canal específico el multizona como vieron en la en la diapositiva anterior teníamos el layout esos los layout nuestros en el CMS tienen ilimitada cantidad de zonas también eso depende del reproductor que lo vamos a ver luego pero generalmente la multizona es capas y ustedes empiezan a crearla el sistema lo da desde lo más básico para que cualquier persona pueda crearlo las capas arrancando por el fondo tienen niveles de transparencia luego cuando selecciono una zona le digo si esa zona va a ser multimedia le puedo cargar imágenes le puedo cargar texto feeds rss html5 contenido dinámico contenido en flash etcétera etcétera él viene también con algunos widgets predeterminados como relojes y eso si los quiero utilizar y también puedo hacer integración con páginas web con un autologin que se hace por los parámetros de configuración y puedo tener zoom y cropping o corte y zoom para que cuando llegó el momento de presentar ese contenido no me muestre toda la página web sino la parte que a mí me interesa que se muestre en la reproducción del contenido esto como les decía es básico sobre el CMS porque realmente ofrecen mil cosas pero tendríamos que hacer un webinar solamente para el CMS y ya se nos está cortando el tiempo así que si alguien está interesado luego podemos hacer una sesión remota solo para ustedes para explicarles mejor cómo funciona esto vamos con las reproductores system on chip el system on chip es básicamente un pequeño sistema integrado con todos los componentes de un computador lo más básico que sería CPU y la memoria de almacenamiento y esto hay diferentes modos de system on chip para que lo que nos compete a nosotros es lo que llaman regularmente el reproductor embebido en las pantallas nosotros somos compatibles con LG y con Samsung y los reproductores system on chip de esas dos marcas en el caso de LG se llama WebOS y en el caso de Samsung se llama Tizen entonces desde el punto de vista OneLand nosotros vamos directo y entramos en la pantalla lo que quiere decir que el cliente no requiere comprar un reproductor físico si está utilizando cualquier modelo de LG que venga con WebOS que es compatible somos compatibles con WebOS 2.0 3 3.0 plus y 4 y cualquier pantalla Samsung que tenga Tizen que en Tizen somos compatibles con las versiones SSP 3.0 4.5 y ahora con la nueva versión 6 aparte somos compatibles con todos los reproductores de la marca Bryson Bryson tiene reproductores entre comillas de bajo costo de un buen costo de adquisición y hay muchos clientes que ya tienen este tipo esta marca de reproductor funcionando entonces cuando se quieren integrar con nuestro sistema mixto es totalmente compatible con CMS entonces podemos ir adentro también con la licencia de System on Chip lo reconoce el CMS como les contaba yo hace un rato es uno de los hijos del CMS que lo reconoce perfectamente otra de las ventajas que no está acá pero es muy importante es que cuando ustedes adquieren una licencia SOC son los dueños de esa licencia por el tiempo que la tienen y pueden cambiarla de uno a otro entonces se me rompió el monitor LG pero tengo un Samsung le doy de baja en el monitor LG a la licencia y lo subo en el Samsung Tizen o lo puedo cargar en un en un en un player de Bryson eso ustedes son los dueños y la pueden pasar de un lado a otro sin problema las licencias de SOC puntualmente las comercializamos en uno tres o cinco años esto es por un tema muy comercial sobre todo en proyectos de cartelería para la gente que vende servicio y también por el tema de la duración de los de los displays entonces se puede elegir uno tres o cinco años dependiendo del proyecto y tenemos versiones de una sola zona o sea a pantalla completa o multizona que es cuando quiero tener por un lado un video o una imagen por el otro el reloj por abajo pasando una línea de texto o un RSS vamos rápidamente con la parte de los reproductores en el top box acá está descrito los reproductores OneLand son soluciones all in one o sea que viene la caja pero ya viene con la licencia de software embebida y esa licencia es perpetua con soporte gratuito durante el tiempo que dura el reproductor que en mi experiencia personal en Chile que es uno de los países del cono sur que lleva más años trabajando con OneLand hay reproductores de la segunda tercera generación de hace 10 12 15 años funcionando sin problema ahí hay una gran ventaja a largo plazo es que ustedes adquieren un NTD con la licencia y se olvidan esos aparatos virtualmente puedo decir que no fallen son fabricados para trabajo 24 7 365 días han sido probados por años como les decía con un altísimo grado de confiabilidad vienen en diferentes modelos de acuerdo con la aplicación de acuerdo con resolución eso lo vamos a ver acá de una forma más simple estos son los cuatro modelos básicos tenemos un primer modelo que es el shelf este es relativamente nuevo y es para aplicaciones más bien de retail es de bajo costo y es una sola zona o sea a pantalla completa y luego tenemos la línea estándar que es una línea Full HD y la línea Premium que son reproductores perdón 4K y la línea Fanless que son sin ventilador que ahí tenemos de los dos de la línea Full HD y la línea 4K entonces básicamente lo que diferencia como les decía ahora es si son multizona y cuántas zonas de video soportan simultáneamente y eso obviamente tiene una variación en la caja sobre todo en lo que respecta al procesador y a la memoria RAM que luego si quieren les podemos enviar información más detallada pero yendo rápidamente en el estándar por ejemplo la serie 1F es una sola zona a pantalla Full y obviamente una sola zona de video en el caso del 1F viene con cuatro zonas en general para la plantilla y una zona de video que se puede extender a dos mediante licencia y ya la serie 10 y la serie 100F vienen con zonas ilimitadas en la plantilla en las que yo necesite en el caso del 10F tengo hasta dos zonas simultáneas de video y en el caso del 100F también dos pero se pueden extender hasta cuatro por licencia y los 4K tienen ilimitadas zonas para la plantilla para el layout y vienen con cuatro zonas estándar simultáneas de video que se pueden extender a nueve eso de las zonas de video simultáneas puede uno pensar bueno yo cuando quiero tener una plantilla que esté pasando dos, tres o cuatro videos al tiempo eso enloquece la gente pero tiene su aplicación especial que más adelante se las voy a mostrar una cosa importante que hablamos ahora de la seguridad y la confiabilidad es la razón principal por la que OneLand a diferencia de otros fabricantes del mercado no trabaja sobre Windows hay muchas aplicaciones del mercado que yo compro una mini PC estándar le cargo el software de reproductor y empiezo a trabajar pero esto que están viendo en esta pantalla que puede parecer un poco gracioso son casos reales sobre todo este es el que más me llama la atención porque es una valla en la calle donde están sugiriéndole al proveedor que mejore la seguridad y que este era un hacker amigable pero todos ustedes han visto por ahí en las redes sociales que a veces hackean estas vallas publicitarias de calle y colocan porno o colocan cualquier cosa y es todo otro que lo vemos en todos lados por donde nos movemos que es inevitable con Windows pantallazo azul o las famosas pop-outs las notificaciones que cada vez son más difíciles de bloquear entonces esa es una de las razones por las cuales OneLand se dedicó a desarrollar un sistema operativo Linux que yo me atrevería a decir entre comillas que es una distribución propietaria que tiene firewall tiene todos los niveles de seguridad en un nettop box los puertos usb son solamente para teclado y mouse si alguien coloca un pendrive ahí él no lo reconoce no sabe que hay o sea que no no se puede entrar ninguna información no permitida por ahí esto ofrece unos niveles altos de seguridad entonces es por eso que OneLand hoy no trabaja ni con hardware basado en Windows ni en Android convencional en Android comercial esta parte de stand-alone es importante sobre todo para aplicaciones y desarrollos pequeños todas las cajas NTB nuestras vienen con un digamoslo un mini CMS un CMS embebido con que es al que se puede acceder por web browser entonces si yo supongamos que tengo una aplicación de una pequeña tienda donde voy a tener tres pantallas y las tres pantallas van a estar pasando el mismo contenido al tiempo lo que hago es que a mi reproductor le conecto un splitter de video o un amplificador de distribución salgo a las tres pantallas y no necesito comprar CMS porque remotamente por la red entro a la IP acá se despliega una interfase igual a la que les mostré hace un rato del CMS y puedo administrar cargar contenidos y hacer todo de manera profesional entrándole directo al reproductor esto es perfecto para hacerlo en redes pequeñas 1, 2 ya después de 2 se va a volver complicado porque tendría que abrir varias pestañas de web browser para poderle entrar a los diferentes reproductores y por eso es que viene el CMS para simplificarme eso pero en aplicaciones pequeñas es bueno que lo tengan en cuenta porque van a tener una solución económica confiable para implementaciones pequeñas luego si esta la implementación se va volviendo grande no pierdo para nada mi dinero incluyo más players y simplemente adquiero una licencia de CMS y sigo trabajando todos los reproductores de la línea vienen para poder trabajar stand alone si lo decido así como les decía hace un rato tengo algunos opcionales para las cajas netto box uno de esos es el streaming que habilita a los netto box a las cajas a recibir streams de video en multicast otro que se llama touch que es para cuando voy a integrar esto con soluciones táctiles HID pantallas interactivas o pantallas táctiles que funcionan por USB y las ampliaciones de video yo les decía lo de las zonas de video entonces los reproductores que a los cuales se les puede ampliar las zonas por licencia estos son los licenciamientos NTB4 o NTB9 para ampliar a 4 o a 9 zonas simultáneas de video ahora vamos al punto de las pantallas de reserva y las pantallas ad reserva es el sistema de agendamiento de salas de OneLand como les decía ya hubo un webinar dedicado a esto pero si quieren más información es solo que nos contacten y les enviamos información también tenemos un programa de demos con reserva lo que nos atañe al tema de hoy es que esto es muy único en el mercado y es que yo puedo tener con una pantalla de agendamiento de salas doble función que me esté mostrando si la sala está desocupada o ocupada qué reunión se está llevando a cabo que yo pueda agendar directamente desde la pantalla otra sala o la misma sala todo lo que se puede hacer con el sistema de agendamiento pero colocándole una licencia player de OneLand el CMS la web y yo puedo estar switchando entre la reserva de sala y el contenido de cartelería eso sobre todo para los mercados de educación y hotelería es una funcionalidad única y especial y que representa dinero porque no solo tengo la pantalla mostrando la sala sino que por decirlo entre comillas en los tiempos muertos estoy pasando información estoy pasando publicidad o información pertinente al evento que se esté llevando a cabo esto es básico de los sistemas de reserva tenemos desde 10 hasta 15.6 pulgadas FOE están listas para conectar y configurar hardware y software embebido son compatibles con todos los servidores de correo Exchange Office 365 Google Calendar y G Suite las pantallas de 10 pulgadas vienen con las luces LED embebidas tiene dos años de garantía extendible a tres soporta wifi soporta escáner de tarjetas NFC para acceso no tiene costos mensuales o anuales es una sola compra y esta es una novedad el reserva Edge que fue lanzado en la Infocom en junio de este año es un sistema estéticamente ergonómicamente nuevo y la gran ventaja que tiene es que su sistema operativo adentro es exactamente el mismo de los NTB o sea que ya viene habilitado para cartelería la fabricación es muy diferente a los que conocen el reserva anterior este es una unidad que viene hecha en acero inoxidable y cristal viene con procesador Intel es una solución robusta estética como les digo está recién lanzada una de las cosas también interesantes que tiene lo del ángulo este lo pueden ver ahí en la imagen que es un ángulo de 5 grados para tener una mejor posición visual normalmente viene para trabajar en modo vertical pero se puede trabajar también en modo horizontal viene con un aditamento para que quede recta y pierda el ángulo de 5 grados que trae para vertical el lector de tarjetas no es adicional como en la reserva regular sino que viene embebido y se activa si la gente quiere utilizar NFC se activa con una licencia vamos con las pantallas reserva y ad perdón las pantallas ad ad son casi que las mismas pantallas de reserva sin software de reserva cuando ustedes compran un ad viene la pantalla táctil en las medidas que les dije hace un rato ya con la licencia de player embebida entonces son pantallas para cartelería digital táctiles que tienen también aplicación práctica en varias verticales están listas para registrarse al CMS ya vienen con la licencia vienen en 7 10 y 15 pulgadas alimentadas por POE la fabricación es robusta están diseñadas para trabajar 24 7 multitouch capacitivo es bien básico pero bien interesante porque hay muchas aplicaciones donde se requieren tamaños de pantalla pequeños en algunos restaurantes en bares tienen múltiples aplicaciones así que acá tenemos ya cubierto todo lo que es la red mixta desde las licencias SOC player ad más reserva y el software principal que es el CMS son muchas las integraciones pero aquí toco las más básicas que tiene OneLand con terceros se integra con diferentes las integraciones para videoball regularmente las hace OneLand con Datapad porque ambas son empresas inglesas se conocen y trabajan en conjunto desde hace años y se pueden llegar a soluciones bien interesantes ya les voy a mostrar algunos ejemplos el soporte para interactividad que lo habíamos hablado hace un rato para pantallas táctiles OneLand también soporta APIs para control sobre IP entonces se puede controlar desde un controlador de automatización como Q-Systems o cualquiera similar para cambios de escenario reproducción de contenido los contenidos pueden ser activados a través de GPIO input output y otro tema que no está acá pero que es bien interesante es que en las listas de reproducción yo puedo tener contenidos que activen un comando de RS-232 para hacer control de cualquier otro dispositivo de terceros porque es algo que salga un comando y que encienda una luz cosas como esas que parte desde la cartelería para que pasen cosas con dispositivos de terceros acá amplío un poco más la colaboración entre OneLand y Datapad puntualmente lo hacemos con el producto FX4 de Datapad es una marca que también es representada por nuestra empresa y con la que se pueden lograr cosas como las que están viendo en esta imagen ahí es donde toma importancia el tema de tener varias fuentes perdón varias zonas de video simultáneas como vimos con OneLand en su serie premium de NTB puedo tener hasta nueve zonas o sea que yo puedo tener un video wall quebrado con diferentes tipos de pantallas marcas marcos gruesos de veces lo que sea trabajando en horizontal o en vertical esa disposición del video wall la administro desde el fx4 y luego desde el OneLand le digo que voy a tener x cantidad de zonas y hago que coincidan exactamente con las pantallas lo que pasa en este tipo de aplicaciones es que yo puedo como lo están viendo en imagen en este momento tengo contenidos diferentes en cada pantalla pero las pantallas con esto hay cualquier cantidad de ejemplos y cosas bonitas que se han hecho hoy tenemos muchas cotizaciones de aplicaciones comerciales de este tipo porque son video bastante llamativos y la forma de hacerlos uniendo estas dos soluciones la novedad la que les hablaba al comienzo de la charla que está recién salida del horno de hecho creo que se publicó entre ayer y hoy es que Uniguest formalizó la adquisición de la empresa Triple Play que también es una compañía inglesa especializada en IPTV y en señalización digital lo que quiere hacer Uniguest con esta unión es juntar a Triple Play con OneLand y convertirla en la compañía más grande en soluciones de cartelería digital e IPTV en el mundo que también es bien importante porque hoy por hoy hay muchas aplicaciones de cartelería que incluyen streaming IPTV y Multicast así que vamos a tener todavía una compañía más robusta más profesional y con más aplicaciones para ustedes que es una noticia bastante importante para nosotros el equipo de OneLand en Latinoamérica es el equipo de footprint en Latinoamérica tenemos a Simon Talun que es el CEO y el fundador tenemos a José Castañeda que es el área manager para Centroamérica y región andina a mi compañero Jorge Flores en México y para el Cono Sur está aquí la persona que les habla Rafael Herrera que atiendo Chile Argentina Uruguay Paraguay y Brasil desde Uruguay así que cualquier información adicional que quieran nos pueden escribir a cualquiera de estos dos correos que aparecen en pantalla ahí les vamos a estar enviando más información decirles si en su zona en su país hay distribuidor vamos directamente a los integradores enviarles precios hablar de cómo podemos hacerles demostraciones y demás ahora si entramos a la parte de preguntas y respuestas creo que estuvimos en tiempo Richard hola hola Rafa gracias ya Víctor Alarcón aquí muchas gracias mi compañero Richard me ayudó hola Rafa gracias si tenía problemas con el micrófono pero ya lo separe y bueno Richard nos ayudó a salir del bache ya muchas gracias a todos por estar conectados las personas que preguntan si les vamos a enviar la presentación si les vamos a enviar la presentación todos recibirán un correo de agradecimiento en el cual irá un enlace y ese enlace lo llevará a un canal de youtube en el cual van a poder ver toda la presentación entonces no se preocupen por eso por favor las personas que tengan preguntas comiencen a hacerlas ya tengo aquí algunas preguntas Rafa por ejemplo señor Fabio que si tienen cartelería en pantallas circulares y transparentes cartelería en pantallas circulares y transparentes yo me atrevo a decir que sí precisamente por lo que decíamos al comienzo que nosotros no no dependemos nuestra solución no depende del dispositivo de visualización así que estoy convencido de que de alguna manera podríamos llegar a hacerlo es básicamente tener el modelo de pantalla con la que quieren trabajar y les podemos decir si vamos directo dentro de la pantalla van a necesitar un player y cómo sería el diseño que requieren hacer para que entre pero con seguridad que sí gracias gracias Rafa don Fabio también nos pregunta que si van a estar pronto con sus productos en Colombia de pronto se da una pregunta para resolver con la información que dice de José Pestañera si si en Colombia estamos ya con José les pido que nos envíen al correo info que nos llega a todos y José ya en la medida lo posible a la la oredad les está enviando la información pero la respuesta sí estamos en Colombia vale gracias John Segovia nos pregunta que le interesa conocer más sobre el sistema pool que mencionaste y que evita que se sature la red ah claro claro yo tenemos un incluso tengo un diagrama técnico desde el punto de vista de TI que le interesa mucho me imagino que John debe ser administrador de redes o algo similar pero tengo un diagrama donde está exactamente cómo funciona si me envía un correo con gusto se lo comparto para que vean cómo es el funcionamiento de la distribución de contenidos ok Rafa ustedes van a recibir la base de datos de todas las personas que se conectaron incluyendo la del señor John Segovia ahí está la dirección de correo del señor John Segovia me tomo la taca y entonces le envío la información exactamente vas a poder enviarle la información señor Víctor Hernández nos pregunta a qué te refieres cuando dices reproductores estos pueden ser también las pantallas o solo los players bueno como lo expliqué en la presentación cuando hablamos de reproductores estamos hablando de player y tenemos las dos versiones el reproductor externo que puede ser nuestra propia marca OneLand con los NTB o los reproductores externos de Bryson pero también vamos adentro de los reproductores embebidos en pantallas siempre cuando sean pantallas LG con WebOS o Samsung con Tizen vale gracias el señor Antonio Guadrón nos pregunta si si el señor Guadrón no se preocupe que le vamos a enviar la presentación ya dije esto ahorita correo de contacto en México Juan Carlos Zedillo de pronto José para que pongas el slide al final de todo el start de footprint acá para México tenemos a Jorge Flores también pueden enviarnos el correo a info o si quieren lo pueden enviar a jorge.flores arroba oneland punto com o a info arroba que nos llega a todos o a latam.sales arroba oneland que nos llega a todos gracias el señor Alan Martínez nos pregunta cómo puedo hacer la captura de video en vivo ejemplo HDMI y también pregunta que si la licencia touch es soportada en cualquier player sí muy buena pregunta la licencia touch la soporta cualquier player y va con cualquier pantalla que sea USB la parte del del video si hay dos formas si estoy trabajando con SOC automáticamente la entrada HDMI que tenga la pantalla la puedo tomar como una fuente en mi zona en mis contenidos cuando es el player necesito la licencia para activarlo en el player porque hasta hace algunos años nuestro player también tenía entrada HDMI y capturaba directo pero hoy por hoy ya no es así por eso hay que tener la licencia lo que hago con la licencia es permitir que cualquier entrada física pueda llegar y hacerse parte del contenido gracias bueno tenemos más preguntas por acá el señor víctor hernández pregunta para méxico ya se tiene algún mayorista para poder realizar la compra de la solución no estoy no estoy seguro si en méxico hay mayorista pero con seguridad jorge nos puede resolver esa inquietud así que el señor víctor hernández como nos dijo víctor si quedamos con la base de datos yo me tomo nota acá para que jorge se ponga en contacto o si nos quiere excelente así jorge les dice cómo pueden adquirirlo y si no hay distribuidores tan interesados pues puedan llegar a una negociación excelente gracias el señor olber molina desde colombia nos pregunta que cómo puede obtener un demo del software y qué hardware debo adquirir para este demo perfecto para el demo nos escribe a cualquiera de los dos correos que tenemos en este momento en pantalla el demo si quisiera hacerlo con SOC con System on Chip nosotros le damos acceso a través del servidor CNS Latam que les mostré hace un rato les damos un login entran y les podemos dar un par de licencias para que la instalen en pantallas necesitarían simplemente tener una pantalla LG o Samsung como les decía LG con web o Samsung con Tizen o si quieren hacerlo con un player tendrían que tener un player físico cualquier modelo de Ryzen o comprarnos que tenemos con precio de demostración también cualquiera de los netbox así la única inversión que harían inicialmente para su demo entre comillas sería la compra de ese hardware pero la parte de software de CMS o SOC se las podemos probar sin ningún costo para que hagan un trailer perfecto Otoniel Castaño dice buenos días tengo una pantalla LG que quisiera saber si puedo tener una demo para entrar al CMS y hacer un proyecto y saber cómo funciona la herramienta perfecto lo más importante es que en la página web de OneLand cuando entran a la parte de System on Chip van a ver una parte abajo que dice compatibilidad ahí dan exactamente los modelos pero como para hacerlo más rápido si entra a su pantalla y la pantalla le dice que tiene la versión web o es 2.0 3 o 4 con seguridad es compatible entonces ahí lo único que hacemos es darte acceso al CMS una licencia SOC de prueba y te enviaríamos la guía para hacer la instalación que es una guía fácil la tenemos en un PDF para que pueda hacer la instalación en la implementación igual cualquier inquietud luego la resolvemos obviamente podemos hacer una llamada de soporte remota para ayudarlo a implementar y que haga la prueba correctamente gracias Rafa Francisco Ramos nos pregunta que si se puede repetir cómo funciona el licenciamiento para el CMS y los NTB es perfecto o por tiempo pues por mensualidad si la licencia de reproductor que viene con el NTB que ya viene embebida o sea cuando yo compro un NTB ya viene con la licencia adentro esa licencia es perpetua y no involucra ningún costo adicional el CMS también es perpetua yo soy dueño de la licencia lo único que tiene es un cargo anual el primer año está cubierto de mantenimiento y actualización en el que el cliente no está 100% obligado a pagar o sea recomendamos siempre que lo hagan para que puedan tener acceso a soporte de actualización del CMS cuando lo necesiten pero si no lo hicieran no quiere decir que les va a empezar a funcionar mal o se les va a caer la conexión con sus reproductores no pasa absolutamente nada siempre recomendamos que se haga como con cualquier software de este tipo pero el costo de mantenimiento es bastante bajo si no estoy mal está alrededor máximo del 20% de lo que se invierte en el CMS solamente que es bueno decirlo porque hay algunas marcas de cartelería que cobran el mantenimiento sobre todo el global del proyecto incluyendo las licencias de reproductor eso se vuelve muy costoso acá es solamente sobre el CMS porque los reproductores vienen licencia perpetua en el caso de los CNTDs o en el caso de SOC a 1, 3 o 5 años y eso que se pagó está cubierto de actualización y mantenimiento perfecto gracias José Alan Martínez pregunta si con la licencia touch a falta de una pantalla táctil podría interactuar con un mouse vía USB con la pantalla touch sí o sea si yo realmente no utilizo la parte touch siempre ya sea con el NTB o en el caso de las pantallas tienen un puerto USB donde yo puedo conectar mouse y teclado y tengo acceso al control de todo o sea que ahí no le veo ningún problema perfecto gracias Fernando Prado pregunta ¿las pantallas siempre son o están fijas o manejan pantallas móviles también? ok ok le recuerdo que nosotros no somos la cartelería nuestra funciona con cualquier pantalla cualquiera así que no sé si se estará refiriendo exactamente a las pantallas reserva o ad no estoy seguro pero si son pantallas común y corrientes no importa como la tengan de hecho hay muchos usuarios nuestros que trabajan que son de renta y están moviendo las pantallas y es simplemente que tengan el reproductor conectado a las pantallas y van a tener cartelería donde quiera que estén no le veo problema con las otras pantallas si fueran la reserva o la SAT si bien vienen para instalación fija en cualquier punto donde se las lleven las transporten y tengan un punto de red van a poder trabajar con ellas perfecto Fernando Prado pregunta ¿las pantallas siempre perdón esa ya la dije Carlos Parra por favor contactarme Carlos Parra se te pidió asesoría exactamente de Yamaki Colombia ok Otoniel Castaño Loaiza pregunta dice tengo cinco tengo pantallas Samsung desde hace cinco años que hacen uso de Magi 5 ¿será que puedo exacto ¿será que puedo con esa misma demo probar si son compatibles? sí 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 puede lo más importante es que verifique que la versión sea por lo menos Tizen SSP 3.0 es lo más básico que si esa pantalla es de esa época estoy casi seguro que va a ser 3.0 y simplemente es temporalmente dar de baja al Magi Info y entrar con la licencia soft de One ok perfecto gracias Alan Martínez con una licencia touch a falta de una pantalla táctil podría interact bueno ya la repito señor Raúl Cuya bueno soy Raúl Cuya de Perú ¿es posible sincronizar los play los play o monitores para que se muestren el contenido todos a la misma vez? sí 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 es una una pregunta importante porque fue un tema que no toqué durante la presentación y sí se puede de hecho tengo un documento que se lo voy a enviar a don Raúl donde está exactamente cómo se hace el proceso de sincronización pero es muy interesante eso porque en muchas aplicaciones tenemos algunas incluso globales en los duty free de los aeropuertos donde quieren que sea como una danza precisa y que el contenido sea el mismo pero que cambien el momento justo y hay una forma en que se pueden sincronizar sin problema perfecto gracias Antonio Pérez pregunta que si pues el producto funciona en monitores sin interfaz como los de marca NEC o cualquier otra marca que no tenga interfaz hoy no sí podría funcionar a través de un de un player externo que ahí como les decía tenemos varios modelos de acuerdo a lo que quieran hacer o irse a la línea de reproductores BrightSign con la licencia SOC pero virtualmente trabajamos sobre cualquier pantalla pero en el caso de NEC Planar y las otras marcas no vamos adentro de la pantalla pero con un reproductor externo no hay problema gracias perfecto Juan Manuel Naranjo de Colombia dice que le gustaría hacer unas pruebas de software y conocer los costos de los equipos en su país ah perfecto Juan Manuel no hay problema esto se va a encargar José lo antes posible de enviarte una lista de precios y ver la mejor forma que puedan hacer esa prueba lo antes posible ok perfecto Francisco Pérez pregunta que si son compatibles con equipos de audio compatibles a ver el CMS funciona con video y audio y los CNTV tienen video y audio o sea que la respuesta es sí dependiendo del tipo de aplicación es probable que puedan necesitar un desembebedor pero si vamos con el SOC normalmente las pantallas tienen entrada y salida de audio o sea que por la salida podríamos ir a un sistema de audio y en el caso del player igual en casos de aplicaciones muy especiales tal vez se necesitaría un desembebedor para sacar el audio del HMI y llevarlo al sistema de audio pero sin ningún problema de hecho vale la pena notarlo en los reproductores nuestros de OneLand el canal de audio puede ser independiente y tenemos clientes que con el mismo reproductor trabajan la parte de cartelería visual por un lado digamos en supermercados la cartelería la visual por un lado pero aprovechan la parte de audio para estar manejando el audio el sonido funcional el sonido de fondo desde el mismo reproductor o sea que es una ventaja porque el reproductor maneja un canal de audio independiente gracias Fabián Contreras desde Colombia pregunta que cuáles serían los requisitos mínimos para implementar una solución de cartelería para una red con 25 100 y más players de OneLand para administrar una red LAN o inclusive desde la red externa ahí los requisitos son básicos si digamos si vas a trabajar con como les decía el CMS viene por bloques entonces pueden adquirir licenciamiento CMS para 25 50 o 100 dependiendo de la aplicación digamos esto es escalable así que si adquieren un CMS VM por ejemplo es 25 de 50 luego lo pueden subir si van a necesitarlo escalarlo ahí no hay ningún problema y luego es revisar si las pantallas ya tienen stock o si van a necesitar player externo para poder hacer la cotización porque en muchas aplicaciones mixtas hay algunas pantallas que trabajan a pantalla completa y no necesitan un reproductor multizona en otras sí entonces lo ideal es ver exactamente cuál es la aplicación para que los costos sean lo más acotados posibles pero ahí lo básico es que sea un CMS de 25 50 100 en adelante y luego la cantidad de players es lo que se necesita luego el manejo de la red es muy básico desde cualquier punto donde se pueda tener acceso al CMS van a poder registrar los players y trabajar en cualquier parte del mundo ok gracias el señor Alan Martínez pregunta que si es posible conocer vía el player o CMS si las pantallas están encendidas o si se pueden encender o apagarlas remotamente sí muy buena pregunta también se puede se pueden encender se pueden apagar y se puede hacer un monitoreo incluso se puede a través de la red pedir una prueba de reproducción para saber qué reproductor está cuál es el contenido que está pasando el reproductor en un momento determinado gracias Rafa tenemos la última pregunta del señor Raúl cuya que está relacionada con la anterior y dice si tuvieron player WLAN es posible saber si el monitor conectado está prendido o funcionando correctamente sí sí la respuesta es sí sí se puede tener monitoreo y control también de la pantalla ok perfecto el señor Albert Ratia pide que le envíen un demo a su correo pero esto ya lo harán ellos directamente todo el staff de footprint recibirá la lista y se va a contactar directamente con todas las personas que están pidiendo ya la parte comercial demos precios etcétera información de los distribuidores en los diferentes países etcétera tengo la última del señor Otoniel Castaño ya para cerrar porque también se nos acaba el tiempo y dice ¿cuál sería la solución que se adecuaría para prestar servicios de cartelería a varios clientes? y con WLAN hay varias opciones tenemos muchos clientes de hecho en Chile tenemos un muy buen cliente nuestro que trabaja en la cartelería como servicio entonces luego podemos asesorar bien al señor Otoniel cómo funciona pero lo más básico es que usted instala el servidor en sus oficinas donde usted tenga acceso compra el licenciamiento de CMS en el bloque de cantidad que requiera y luego registra los players como subgrupos y puede tener diferentes clientes con un mismo CMS o sea que no hay ninguna limitación con un mismo CMS puede registrar y como hablábamos de que tengo la posibilidad de dar roles de administración yo puedo estar manejando desde un mismo servidor servicio de cartelería de diferentes clientes registrando los reproductores en subgrupos diferentes ok bueno listo José con eso terminamos la última es la señora Liliana Torres que pide información de comercial pero ya ustedes la enviarán directamente a ella muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron al webinar Rafa te dejo con unas palabras de despedida para toda la audiencia y muchísimas gracias por el excelente webinar que presentaste muchas gracias Víctor bueno de nuevo agradecerles a todos los que se conectaron espero que haya sido de su agrado y espero que nos veamos en un próximo webinar muchísimas gracias vamos a estar pendientes enviándoles la información y cualquier duda cualquier inquietud que tengan cuenten con nosotros que para eso estamos para proveerles apoyo asesoría en todos sus proyectos muchísimas gracias bueno gracias José antes de terminar tenemos otros tenemos muchos como unos 4 5 o 7 webinars este año todavía en octubre en noviembre también se viene Infocon Colombia 23, 24, 25 de octubre los esperamos en Infocon Colombia ahí también posiblemente van a poder ver a Simon Taludin y a José Castañeda de porque ellos están acá en Colombia entonces los esperamos bueno estén pendientes a toda la información que tenemos de la revisada de Latinoamérica de Infocon Colombia y de los webinars que tenemos muchas gracias a todos y bueno feliz fin de semana seguimos en contacto hasta luego hasta luego y bueno hasta luego y bueno hasta luego y bueno y bueno